Él tiene que hacerse campeón del mundo, como lo es cada uno de ustedes, ¿no? En este caso, con los antecedentes de Marco y del gran campeón mexicano, ¡sonó la campana! ¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina! ¡Esto, señores! ¡Ya comenzó un campeón! ¡Nunca baja los puños! ¡Tecate, patrocinador oficial! ¡Evita! ¡Evita el exceso! Aquí está Hernán, el taisoncito Márquez, que viste la pantaloneta de color negro, mientras que el Nica Concepción, la pantaloneta de color blanco, los vivos son en azul y rojo, están prácticamente en el mismo tamaño, y ahí lo prenden, lo prenden de manera violenta al taisoncito. Le dijeron, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Panamá. Y ¡pum! Tremenda combinación derecha-izquierda que recibe y aguanta a pie firme el taisoncito Márquez, y otra vez castigando con la mano derecha, inicia calientita la contienda, Julio César Chávez. Y fíjate que el pantalonio salió muy, muy decidió a noquearlo, ojalá y el taison sepa que pierde el temporal, porque taison le pega fuerte y puede noquearlo también, ahí lo puso mal también. Ahí alcanzó a dar respuesta el taison, así que Marco Antonio Barrera, cualquier cosa puede suceder. Claro que sí, este peleador nicaragüense, como que salió a buscar el noqueo de principio a fin, y lo vemos que lo toma a su distancia, lo frena con la mano izquierda y lo remata con la derecha, tanto de ópera como arriba. Este round inicia con una carga de golpes tan potentes como la Chevrolet Tornado 2011, carga con todo, Chevrolet pick-ups, duran trabajando duro, te escucho, el amazón, se fue a la lona, se fue a la lona el taison Márquez cuando te daba la palabra, Lama, en malas condiciones el mexicano va para arriba, pero el panorama es complicado. Complicadísimo, lo prendieron, un hombre certero, con golpes rápidos, ahí va a definir, intentando, otra vez le mete la mano derecha, el mica Concepción lo tiene a su Marcel, lo va rebotando, izquierda y derecha, volando por todos lados, intenta dar respuesta, Hernán el taison Márquez, otro tremendo derechazo que así mira, ahí el taison Márquez se lo tragó de un solo bocado, tratando de sobrevivir, este primer capítulo ha sido un verdadero calvario, lo va midiendo con la mano izquierda, y soltando a la derecha, es momento de tener movilidad, de hacer algo para quitárselo de encima, vamos a ver si logra sobrevivir el taison, el taison le pone las manos encima al mica, a palo y palo, a poder y poder está esta contienda, pero hay que seguir tirando golpes, el taison se queda amarrado, y así no va a ser posible, viene para adelante el mica Concepción, que también está dejando de tirar golpes, otra vez la combinación, algo pasó aquí, y afortunadamente no pasa algo para detener la contienda, y la derecha, otra vez llegando a destino final de Hernán el taison Márquez, un primer capítulo de pesadilla para el taisoncito, que otra vez ahí es conectado de manera violenta, últimos instantes de este primer capítulo, y le vuelven a recetar la mano derecha, el taison le mete la mano izquierda, y le tienen que aplicar la cuenta, sí señores, el mica recibiendo la cuenta, un primer capítulo, electrizante y de alarido, y así termina el primero, la próxima semana el metillo, pero aquí estamos en Panamá. Atención señores, vean lo que hace justamente Hernán Tyson Márquez, se queda parado por algún momento, lo llevaban justamente a las cuerdas, y vean ese impacto durísimo Julio, le pegaron en la barbilla. Lo agarró muy bien, la verdad, sí lo agarró muy bien, pero el taison se repuso y lo tumbó al final del round. Sí, y vean que estaba Marcos, estaba tocado por algún momento el taison Marcos, estaba recibiendo impactos poderosos, pero seguía lanzando golpes, el referente interrumpía por algún momento, vean nada más, esta derecha también como termina por hacerle daño, lo dejaba paradito, y a la salida vean lo que hace el taison Márquez, perfecta señores, devolución de izquierda, pega, cae el mica Concepción, y el referente...